Los futuros ciudadanos de la localidad. Nosotros somos una escuela que tiene un carácter formativo, pero también lo expresado era que somos un emergente social. Y ese emergente social es lo que nos ha permitido hoy estar acá, en el recinto, para poder explicarle nuestra inquietud. Los objetivos son muchos, pero yo creo que con el accionar en conjunto se puede llegar. Yo creo que hoy por hoy la localidad de Plaseo Víncul se lo merece. Lo hemos estado charlando, es una oportunidad única, porque se han dado muchos factores. Es contar con un predio estratégico, contar con un proyecto, dinero sabemos que hay, lo único que está faltando es la decisión política de poder realizarlo. Así que los beneficios son justamente para los chicos, haciendo una aproximación de las matrículas de las escuelas, estamos hablando alrededor de 5.955, que pasarían de lunes a viernes. Nosotros sabemos que la provincia tiene como eje fundamental el desarrollo del deporte y el apoyo al deporte. Pero hay situaciones que nos llevan a tener que acceder a esta situación para poder manifestarla, porque no llega por ahí como tendría que ser. Yo quisiera hacer un cierre del mismo, donde hay una frase que la dije en el cierre de la sesión, con sus términos, la voy a buscar porque la tengo acá en el proyecto. Antes de leerla, este proyecto también fue acercado a la secretaria del señor gobernador, cuando vino hace un mes atrás. Y la frase es, los sueños se hacen palabras, luego se escriben, después se transforman en proyectos, y la realidad nos dice que acá hoy crece un sueño.